Las reformas tributarias vinieron a agudizar más la recesión económica debido a que ha dejado estragos como pérdidas de empleo y cierre de empresas, dijo el economista Luis Murillo. Bueno, la consecuencia de la reforma tributaria es que han agudizado mucho más la recesión económica. Y hay algunos indicadores, por ejemplo, quiebra de empresa, altos niveles de desempleo. Y en esta economía se han perdido más de 350.000 empleos, una contracción en el nivel de consumo. El problema no es la inflación porque prácticamente la inflación ha estado debidamente regulada, tiene menos de un dígito. Sin embargo, de seguir así, prácticamente la mayor parte de las reservas que tiene el Estado se van a terminar y esto va a generar, digamos, mayores problemas. Y sumele a ello, ¿verdad?, el hecho de la pérdida de confianza a nivel internacional y la disminución de los recursos, principalmente externos. Entonces, los estragos de la reforma tributaria yo diría que están en primer lugar, que han agudizado mucho más la crisis. En segundo lugar, que han creado pérdidas, ¿verdad?, de empleo. Y en tercer lugar, han generado cierres de empresas o una ralentización de la economía como producto de todos estos procesos. El economista dijo también que urge una revisión de las reformas tributarias, puesto que fueron aprobadas en el peor momento posible. Bueno, yo lo que recomiendo en primer lugar es llegar a un acuerdo, a un gran consenso, ¿verdad?, ponernos de acuerdo en la parte política, pero a la vez ir trabajando en una propuesta de reactivación económica. Y lo primero que haría es hacer una revisión de estas reformas tributarias, ¿verdad?, porque prácticamente se dieron en el peor momento posible cuando la economía estaba pasando por un periodo recesivo y no cuando se dieron. De hecho, hace más o menos unos 10 años, que la economía estaba en un crecimiento económico de casi un 5% anual. Para Noticias 12, Castalia Zapata.